Estamos en la fiesta de Juan Carlos 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 La Iglesia de Juan Carlos ¿Qué es laημά de la canción? La canción de Juan Carlos Ni el camino afuera La canción de Juan Carlos Me lo lanzó a todo, me lo paró El taxi, me lo paró Me lo paró El taxi, me lo paró Vamos, vamos Yo, yo me bailo en el mío Yo, 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 no me bailo en el mío Me llené tu decisión, no importa Si te crees y el mundo se perdió por aquí Yo, yo, yo me bailo en el mío Yo, 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 yo no me bailo en el mío No me puches y he casado, pero quiero pintarte, pero quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me bailo así, yo, 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 yo me bailo así. Y te acerde todo, y te acerde todo. Y te acerde todo, y te acerde todo. Y te acerde todo, y te acerde todo. Así es fácil, la que siga viniendo con un mazo y con un muerto de asesio. Y con un muerto de asesio, que por lo que quiero dar un tipo y chocando el taxi. Si quieres sofrer, el que vivo hoy empieza a morir. Está dura, la duda es que dura, pero ya tú sabes que ya quiero este tipo. Dile que lo pisa, que tú vas a la duda. Tú no debes dar un poco, y no le digas dura. Y te acerde todo, y te acerde todo, y te acerde todo. Y a ese vino, a ese vino. La conocí en un taxi, mi camino al otro. Yo la conocí en un taxi, mi camino al otro. Gracias, mi amor.